Una de las relaciones más controversiales de la parándula criolla fue sin duda alguna la que conformaron el par de actores Alina Lozano y Jim Velázquez. Pero ojo, porque hay una tercera en la discordia, la ex del actor. Nicole Triana dio su opinión sobre la pareja. Opino que, no, o sea, para el amor no hay edad y que tiene que ser así, si él la quiere a ella tiene que estar con ella, no conmigo ni con otra persona. Muchos en redes sociales afirman que eso es marketing, que es mentira, ¿qué opinas tú sobre eso? Me imagino que todos opinarán eso ya que ellos son actores y pues Alina que es una actriz de Colombia muy reconocida, pues eso se da para que se malinterprete y digan que es marketing, que no es real, pero sí, sí es real. La también creadora de contenido afirmó que confía plenamente en su amor, pues asegura que su ruptura con Jim se dio justamente por la relación del actor con Alina. Yo con Jim conviví y también pues parte de nuestra ruptura amorosa fue por eso. Mi señora, y no nos podíamos quedar sin preguntar si ella fue la culpable de la reciente ruptura entre ambos actores. Es un malentendido porque yo sí viajé con Jim, pero por cosas de trabajo, entonces fue falta de comunicación entre ellos dos. Y si ellos se separaron, creo que yo estoy muy aparte de esa ruptura.